MÚSICA 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 Tú me pediste que por favor te diera un poco de amor Niega, niega lo todo, más no me importa Porque tu amor ya no es de mi corazón Niega lo, niega lo, niega lo, niega que me quisiste Niega lo, niega lo, niega lo, niega que me adoraste Niega lo, niega lo, niega lo, niega que tú me amaste Que el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse Que el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse Niega lo, 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 niega lo Que el amor que tienes hoy, está muy lejos de ser, lo que un día fue nuestro amor Niega que me quisiste con todo el alma, niega que me quisiste con gran pasión Niega que tú lloraste igual que un niño, cuando te dije que era imposible nuestro amor Niega que de rodillas tú me pediste, que por favor te diera un poco de amor Niega, niega lo todo más, no me importa, porque tu amor ya no es de mi corazón Niega lo, niega lo, niega lo, niega que me quisiste, niega lo, niega lo, niega que me adoraste Niega lo, niega lo, niega lo, niega que tú me amaste Que el primer amor tú lo sabes bien, no puedo olvidarte Que el primer amor tú lo sabes bien, no puedo olvidarte Niega lo, niega lo, niega lo, niega que me quisiste, niega lo, niega lo, niega que me adoraste Niega lo, niega lo, niega lo, ay, niega que tú me amaste Que el primer amor no lo sabes bien o puede olvidarse Que el primer amor no lo sabes bien o puede olvidarse Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza su Tropicalísimo Dale volumen al televisor Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro